¿Busca la manera para que su empresa tenga mayor liquidez? Aprenda a manejar la herramienta de LeaseBag o Arrendamiento Financiero en su empresa bajo la aplicación de las nuevas normas de información financiera NIF. Asista gratis al curso virtual que tendremos para usted este jueves 28 de abril en el que serán respondidas todas sus preguntas sobre el manejo contable de esta herramienta de financiación. Solo tiene que dejar sus datos en comercial.activolegal.com o al teléfono en Bogotá 743 1133 o en la página de contáctenos de nuestro portal web www.activolegal.com Asegure y consolide el camino al éxito de su empresa con los cursos virtuales que le ofrece Activo Legal.